¿Este fue lo que pasó hoy? ¿Pero y tú qué haces aquí? ¿Cuándo llegaste? Eso te lo explico después. Ahorita hay que ocuparse de Patricia. Ya yo llamo a una ambulancia. Patricia, calma. Yo sé que estás asustada, pero Ana y yo te vamos a ayudar. Ven, dame lo que tienes en la mano. ¿Esto te lo dio el hombre que te atacó? Sí. ¿Esto no era uno de los volantes que tú estabas repartiendo? ¿Esto les pasa por liberar? Dios mío, por Dios. ¿Pero qué mente tan retorcida pudo hacer esto? ¿Por qué, Patricia? ¿Por qué? No lo sé, pero eso es precisamente lo que vamos a averiguar. Una aberración como esta no puede quedar así. Fuiste tú el que me llamó por el celular. Y también fuiste tú el que me robó el koala, ¿verdad? ¿El koala? No, 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 no. Yo seré de todo menos ladrón. No tengo la menor idea de lo que me estás diciendo. Aunque parezca mentira, no existen encuentros casuales. La coincidencia es solo las ganas de encontrarse que tienen dos personas que se gustan. Ya hablé con el comisario y no hay ningún problema. Puedes ir a declarar después. Tú sabes, es algo de rutina. Vas como testigo. Sí, claro. Yo no tengo ningún problema en ir a declarar. Aunque no es mucho lo que tengo que decir. Solo que la encontré aquí y ya. Eso es todo. Bueno, si tienes algún problema, yo podría ser tu abogado. No, gracias. No puedo confiar en un tipo que me besa obligada, me roba el koala, me llama por el celular con una voz rarísima y encima se aparece en el sitio en donde se está cometiendo una atrocidad en contra de la mujer que él está demandando. No, no, ya va, un momentico, un momentico. Lo único que te he robado ha sido un beso. Ni koala, ni llamadas telefónicas, ni nada más. Y si estoy aquí es por... Pues por pura casualidad. Ah, sí. Ah, sí, pura casualidad. Sí, claro. ¿Y esto? Me gustaría conocerte. Y qué casualidad que me estás conociendo, ¿no? Vine porque Patricia Lara iba a dar una conferencia. Supuse que iba a hablar sobre el caso. ¿O es que ella no vino a eso, sino a armar todo este teatro? Ustedes planificaron todo esto, ¿ah? Dime. Dime si se trata de un montaje para dejar a Patricia Lara como la gran víctima del maltrato de su exesposo y sacar ventaja en el caso. No, 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 no. Pero qué mente tan retorcida tienes, abogado. ¿En qué caso no viste el estado en el que estaba Patricia? Patricia, ese será tu estilo de hacer las cosas, pero no el mío. No, pero es que si ustedes planificaron toda esa movilización, la marcha para influir tanto en el juez como en la opinión pública, pero como eso no les dio resultado, entonces se inventaron todo esto. Pero a mí no me vas a engañar tan fácilmente, ¿no? Llame un favor, ¿sí? ¿Cuál? No me llames abogado. Mi nombre es Juana. ¡Ay! ¡Eh, ya, 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 espera, espera! ¡Suéltame! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame! Muy bien, discúlpame. Es que, bueno, todo esto está muy enredado, ¿sí? Por favor, dime todo lo que sepas. Vamos a hablar. Aquí tiene, señorita. Mira, abogado coronel, tú por casualidad no serás... Ya te dije que mi nombre es Juana. Perdón, perdón, disculpa. Sigue, sigue. Mira, lo que pasa es que... ¿Aló? Soy yo. Te estoy viendo ahora. ¿Aló? 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 Era el mismo hombre que me llamó hace rato. Sí, pero ¿qué te dijo? Que me cuidara de ti. Ese hombre está aquí mismo. Él sabe que estoy contigo. Yo pensé que eras tú. Pues ya ves que no soy yo, a menos que sea ventriloquo digital. Mi único pecado contigo ha sido robarte ese besito. ¿Qué te pasa? O sea, yo te estoy hablando de ese hombre y de esta llamada y tú me hablas de un... De un beso, de un beso, que es de lo único que tú me puedes culpar. Y créeme que si me lleven para una guillotina, no me voy a arrepentir de haberte robado ese besito. ¡Uy! Con razón este hombre me dijo que me cuidara de ti. Eres insoportable. Pues vas a tener que soportarme, señorita, porque ahora usted y yo estamos relacionados. ¡Uy! ¡Qué arrogante! ¡Qué arrogante! O sea, quiere decir que porque tú me robaste un beso ahora estamos relacionados. No, no, Ana, no. Lo que pasa es que tú ahora eres testigo de Patricia Lara y yo estoy con el caso. Estamos relacionados. ¿Lo ves? Ah, claro. Eso quiere decir que si yo soy testigo de Patricia Lara, no debería estar hablando contigo porque eso compromete la defensa de tu cliente. Con permiso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué otra vez te estoy pensando? ¿Cómo una mariposa en mi cabeza? Ay, Anita, ¿viste que se vio lo de Patricia en la prensa? Ay, chama, qué horrible lo que le hicieron. Y el abogado ese, Juan Coronel, que después de andar defendiendo al patán del marido de Patricia viene y se comporta como un ángel cuando la encontramos en el estacionamiento. Pero eso tú no me lo habías contado. Ah, pero ¿a dónde va a parar ahora todo? ¿Ya se sabe quién lo hizo? Bueno, no sé, no sé. Pero fíjate tú que a mí todo esto ya se me está poniendo color de hormiga. Y lo de Juan Coronel realmente me confundió. ¿Lo de Juan Coronel? Sí. Esa parte tierna de él. Hola, Anita. ¿Y cómo que te gusta el tipo, verdad? Ay, niñas, 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 niñas. Desde hoy tenemos una nueva mesonera. Les presento a Ana Jesús Amaral. Quiero mucho compañerismo y mucha energía positiva para Ana. Hola. Hola. Soy Paola. Sé que eres amiga de Selena. Conmigo también puedes contar. Gracias. Oiga, oiga. Señora Elvirita, mire, usted sabe que yo me puse esta ropita, pero la faldita me queda un poco corta. ¿Usted no tendrá una talla más grande? Niña. ¿Con ese cuerpo y esas piernas que tú tienes? No. Si me llegas a quitar un novio, te consigo una talla más grande. Bueno, sigan arreglando esas mesas a trabajar. Mira, mira, pero termíname de contarlo de Patricia. Bueno, el abogado ese, que a mí no me gusta. Ajá, sí, sí, también. Me dijo que lo de la golpiza que le dieron a Patricia era un truco para ganar el caso. Y ahora resulta que yo soy un testigo clave, ¿qué tal? Tú no sabes lo que es Numa. Y cuando te digo que es un enfermo, es que si yo no ayudo a salir a mi tía de esa casa, me la va a matar. Y entonces, yo no sé cómo se la siguen calando, Ana. Mira, terminas de denunciar a ese tipo de una buena vez. Si tú tienes quien tú puedes hacerlo porque a ti también te ha golpeado. Ah, sí, ¿tú crees que no lo he pensado? Bueno. Lo que pasa es que ese tipo es una bestia, un bruto. Tú no sabes la rabia, la impotencia que me da cada vez que lo veo como le pega a mi tía, chica. Y entonces, ¿qué estás esperando para meter preso a ese error genético? Ay, ¿preso? ¿A quién? Ay, cuéntenme, cuéntenme. Mira, mi niña, estás perdiendo la mejor oportunidad de quedarte calladita, ¿sabes? Ah, entendido. Chisme privado, ¿no? No es tan simple. No es tan simple, Selena. Ese error genético es el padre de los hijos de mi tía. Y además, ella no puede ponerlos en su contra. Numa es el que mantiene la casa. Ah, bien bueno. O sea que porque el tipo mantiene la casa, tiene derecho para maltratar a ti y a tu tía. No, claro que no. Lo que pasa es que para yo poder decirle a mi tía que dejé a Numa y lo denuncie, tengo que encargarme de la casa y garantizarle que nada nos va a faltar. Por eso es que no veo la hora de graduarme y de empezar a producir. Pero de verdad, Selena, de verdad. Es que yo no sabía de verdad que Ana Jesús era tu alumna. Porque créeme que si lo hubiera sabido antes, igualito la beso. Lo siento, yo soy así. Ay, Juancito, qué broma contigo. ¿Qué es lo que quieres tú con Ana Jesús? ¿Qué me le vas a hacer a la pobre muchacha? Hacerla feliz. Esa es mi misión en la vida con las mujeres. Y por ende, ser feliz yo también. Se trata de alcanzar el momento máximo. ¿Por qué eres así, Juancito? Bueno, porque es sabroso y me siento bien. Pamela, lo más rico en una relación es el momento previo a la relación. Por ejemplo, cuando yo besé a tu alumna, ella me hizo sentir una serie de cosas que todavía estoy procesando, como una primera fase. Ajá. O sea que es por fases y todo. Pero claro. Tú nunca has bailado un bolerito con un tipo y él te aprieta y tú lo alejas y te vuelve a apretar hasta que tú estableces la distancia que quieres. Pues de eso se trata todo esto. De ver la distancia que establece cada mujer para uno trabajarla y llegarle. Dices trabajarla como si hablaras de un pedazo de tierra. Bueno, hay conucos y hay haciendas, ¿no? Escúchame, no hay nada más rico que decir algo con una mirada o con una palabra y sonrojar a una mujer. Derrumbarle los muros de la vergüenza a punta de flirteo. Descubrir sus debilidades, meterme por allí, por esos callejones y acortar camino. Ya, ya, ya no puedo, no puedo seguir escuchándote. Eres un mujeriego insoportable. No, ya va, ya va. Tú me preguntaste y ahora me escuchas. En resumen, mi querida Pamela, se trata de ver hasta dónde llego en un primer momento. Conducirla suavemente hasta donde yo quiero y por supuesto que ella quiera también. Eso es lo que yo llamo el momento máximo. Y para allá voy con la mamá. Gracias. Venga un buen día. ¿Aló? Sí, tía, bendición. ¿Pasó algo? Anita, mi amor, ¿dónde estás? Necesito verte. Ay, tía, lo que pasa es que estoy complicadísima. Hoy es mi primer día en el café y, bueno, si fallo, pierdo el trabajo. Pero si pasó algo grave, usted me dice y yo voy corriendo para allá. No, 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 mi amor, discúlpame. La verdad es que yo no quería preocuparte. Todo está bien. Discúlpame. Era solo que quería hablar contigo. Pero yo te espero. Dios te bendiga. Cuando Dios mete la mano las oportunidades y se convierte en milagro, ahorita, aprovechala. Señorita Maral. ¡Ah! ¿Qué pasó? Mucho gusto. Bonifacio Caña. ¿Y usted cómo me conoce? Usted es el que me ha estado llamando, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? La conozco por el sonado caso de Patricia Lara y tengo órdenes específicas de mi jefe de ubicarla. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Quién es su jefe? ¿Qué es lo que quiere? Amigo Ramón Tavares. Pasa adelante. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Aún sigo trabajando en tu caso. Lo único es que tenemos una complicación por la golpiza que le propinaron a tu exesposa Patricia Lara. ¿Y ese inconveniente es muy grave? Bueno, todo depende. Dime si esto es verdad. ¿Tú mandaste a golpear a Patricia? ¿Yo? No. Te recuerdo que como tu abogado, yo necesito saber hasta el color de tu cepillo de dientes. Así que repito la pregunta, amigo Tavares. ¿Mandaste a golpear a Patricia, sí o no? Quiero delante de todos ustedes acusar al señor Ramón Tavares, mi ex marido, como el agresor de semejante acción. Y pido castigo para él. Gracias. ¿Estás segura? No quiero seguir declarando. Y por favor, ahora déjenme sola. Mi vida, no te preocupes que a mami no le pasa nada. Mami es fuerte. Tú la haces fuerte. Te amo. Si hay algo imperdonable en esta vida, es la cobardía. Mi respeto, señora. No la violencia, no la violencia, no la violencia, no la violencia, no la violencia. Esto es el video del que hablé. El caso de Patricia Lara se complicó y necesitamos tu testimonio. Pero... Pero es que el testimonio... ¡Patricia! 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 ¿Cómo respondió Sor Mario antes de su acusación pública? Por favor, colegas, ahora no voy a declarar. Pero quería agradecerle su apoyo, ¿sí? ¿Piensa demandarlo? Ya dije que no voy a declarar por los momentos. Ahora sí me permiten. Gracias. Muy amable. ¡Patricia! 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 Tenía que agradecértela, Jesús. Tú lograste ese milagro. Perdón, pero no entiendo... Doctor, ¿piensa de mandar a la periodista Lara por difamación? ¿Cómo piensa hacer con el caso Tavares ahora? Ya va, señora. Sí, un poco de silencio, por favor. Necesito de su atención. Tengo algo muy importante que decirles con respecto al caso Lara. Como defensor de la ley y la justicia, no puedo proteger a un hombre que es capaz de golpear a una mujer. Así que renuncio a la defensa del señor Tavares.